Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí en un nuevo video de Frosur y en este caso vamos a estar hablando de las monturas y del tema de las habilidades legendarias cómo hacer para sacar cuál es el truco o cuál es la forma más económica de tratar de conseguir una habilidad legendaria obviamente que después siempre va a depender de la suerte y del dios Kephir que está ahí encima de todos nosotros guiándonos en este camino, así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like vámonos para el juego Bien, estamos acá en el distrito, si recuerden que cerca del nivel 100 podemos desbloquear lo que es el establo en el propio distrito para poder cruzar monturas en estas monturas que están acá, si apretamos el caballito podemos ver todas las monturas que están ahí acá a la izquierda aparecen todas las monturas y como digo obviamente que las monturas un poco más avanzadas tienen su habilidad legendaria, así en este caso la onda aturdidora que la nerfearon un poquito en cuanto a lo que es el tiempo no sé si sigue haciendo daño, tenemos bueno el lince no, el erizo tiene la habilidad curativa tenemos al golpe aturdidor con la cola del castor que hace que stuneen a los que están alrededor y le hace un poquito de daño el escarabajo tiene la cornada que estaba por acá, que me la salteé, esto que está acá, cornada que pega también con un choc hacia adelante son todas muy parecidas, este inflige 65 y lo hace de retrocede, ya lo vimos en el video anterior y obviamente que tenemos también al oso y tenemos que el oso hace como un salto parecido a lo que es el bruto y tenemos el carnero que lo que hace es en la cornada, si este golpe también hacia adelante como digo 55 de daño y aturdido de 2 segundos al objetivo, si en cuanto a lo que es el stune es un poco, es el doble lo que hace el jabalí que antes era la más dura y 55 de daño no está nada mal, obviamente que después también el daño creo que depende obviamente de si la montura es nivel 4 o 3 o 2 o si también en tema de, no sé si el tema de la ropa o algo de eso tendrá algo que ver pero bueno, la habilidad legendaria, si porque hablamos pero no la mostramos, si, recuerden que en el trailer oficial de Kefir podemos ver lo que es la habilidad legendaria de la cabra, entonces ahí vemos la cabra y podemos ver como es este daño si, fíjense que es un choque, es como el defensor que va hacia adelante, si, lo seleccionamos como el salto del bruto si, fíjense que aparece el circulito como el salto del bruto pero en realidad es como una cargada hacia adelante, si y le pega un cabezazo que le hace el daño y lo stunea 2 segundos, entonces está bueno para en pvp, si estamos ahí, si nos están persiguiendo decimos, bueno estamos con la cabra, nos está persiguiendo alguien atrás, bueno, le tiro la habilidad primero que le pego, le hago 55 de daño y en esos 2 segundos que queda stuneado yo puedo ponerme o me puedo tratar de escapar con la misma montura porque fíjense que la montura sigue equipada digamos, o sea yo le pego, le hago daño, lo stuneo y me escapo con la montura y tengo 2 segundos de changuin para poder escaparme o en este caso lo que puedo hacer es pegarle, ahí me saco la montura y le pego un golpe triple por la espalda cuando él está inconsciente, si, o puedo poner una mina en el piso mientras él se le pasa el stune de ese, ya yo cargo la mina de stune para poder hacer un daño la verdad que está bastante interesante, obviamente que hay que verla en acción, en pvp y demás, pero bueno ahí se pudo ver la montura en cómo conseguir estas habilidades legendarias, bueno, obviamente que las monturas así como las tenemos a nivel 1 no tienen habilidades, si nosotros las seleccionamos, en este caso la pequeña cabrilla negra que tenemos acá si las seleccionamos, obviamente que no tenemos habilidades porque es a nivel 1, fíjense que a nivel 2 desbloquea un talento a nivel 3 el segundo y a nivel 4 el tercer talento, ahora, cómo hacer o cuál es la manera más fácil o más económica de hacerla trata de que la montura no suba de nivel o suba lo menos posible y trata de sacarla de entrada a la habilidad obviamente que eso tiene su lado bueno y su lado malo porque si nosotros tenemos una montura al 4 obviamente que tenemos 3 posibilidades de sacar, por ejemplo acá tenemos 3 habilidades en este caso si yo lo mezclo con otra montura al 4, bueno no tengo otra al 4, pero si yo lo mezclo con otra al 4 mantengo el lince y puedo poner al azar y voy a tener 3 posibilidades de sacar la montura pero voy a necesitar 2 monturas al 4 y que una de esas monturas al 4 desaparezca entonces es muy caro monturas al 4, entonces por ejemplo lo mismo al 3 si yo tengo este jabalí al 3 y yo lo pongo con otro al 3 es muy difícil que suba al nivel 4 si tengo muy baja probabilidad, cuando no queremos pasa y cuando queremos no pasa entonces en este caso si yo pongo acá por ejemplo en el jabalí yo tengo esas 2 habilidades yo digo quiero la habilidad legendaria del jabalí, bueno vamos a hacer un intento lo que tenemos que hacer es, siguiente, digo tengo que mantener la skin del jabalí obviamente siguiente y acá en momento de habilidad yo digo la verdad que las habilidades del jabalí no me interesa ninguna de las 2 quiero tener 2 intentos de conseguir la legendaria, que tenemos que hacer apretar poner al azar, que queden ahí al azar y apretar siguiente para que me ponga al azar no lo voy a hacer porque este jabalí yo si lo uso y es el único que tengo daño a monstruo extra así que lo voy a estar haciendo, lo que voy a estar mostrando son videos que hemos hecho eso pero vamos a hacer primero el de la cabra, entonces volvemos para atrás cerramos esto y vamos a hacer con la cabra vamos a hacer con algunos intentos que tengo acá primero obviamente como le digo tenemos que seleccionar la cabra y subirla a nivel 2 entonces ahí si yo voy a poner 3 monturas para que suba al 100% garantizado mantenemos la skin de la cabra y la subimos al 100% ojo no lo hagan rápido, vayan mirando cada paso porque en una que he tenido gente que me dice me puse a intercambiar y no seleccioné la cabra ten pendiente siempre de seleccionar si en este caso subimos, nivel 2 caza monstruos me interesa, está bueno pero obviamente que como digo a mi no me interesa la cabra a nivel 2 entonces lo que voy a hacer es mezclar estos 4 caballos siguiente al azar, recuerden que podemos tener suerte y bueno en este caso sale un caballo pero podemos tener suerte y cuando nosotros pongamos monturas al 2 puede llegar a salir cualquier, siempre y cuando pongamos al azar puede salir cualquier cosa, puede salir un lince, puede salir un castor, puede salir un zorro puede salir cualquier cosa, obviamente depende de la suerte en este caso me siguen sacando totalmente el caballo entonces creo que tengo la posibilidad de subir uno más tengo algunos al 2 ahí bien, entonces ponemos la cabra y ponemos como le digo un caballo al 2 en este caso ponemos siguiente, atentos siempre elegimos el carnero, siguiente y la verdad que está bueno el 7% pero yo digo se va a mantener al 2 yo necesito que esta habilidad se cambie y que salga la legendaria entonces no elijo ninguna ponemos al azar y ponemos siguiente fíjense que ahí me dice la habilidad vas a mantener a la cabra tiene posibilidad de subir al 3, ojalá que no tenemos un 30% y la habilidad legendaria o alguna habilidad al azar que esperemos que sea la legendaria entonces ponemos intercambiar fíjense que se mantiene al 2 y me sale una un sage, me cambia la habilidad pero en este caso sigue siendo una mierda entonces ponemos de nuevo seleccionamos siguiente mantenemos la cabra siguiente digo quiero mantener al azar siguiente fíjense que no me sube de nivel por suerte y mantenemos obviamente que acá vos me decís Javi estás perdiendo muchas monturas al 2 sí, estoy perdiendo monturas al 2 tratando de conseguir una habilidad legendaria pero créanme que es mucho más económico y mucho más barato hacerlo así al 2 que intentarlo hacerlo con monturas al 4 y tratar también vamos a tener 3 posibilidades de sacar a la legendaria pero son monturas al 4 que estamos perdiendo obviamente que si se ponen a subir monturas al 2 después para subirlas al 3 y llegar a la habilidad al 4 van a gastar muchas más monturas al 2 de las que estoy gastando yo créanme entonces lo mismo si hacemos una vez más ponemos siguiente azar y bueno en este caso me salió caso humano si no está mal lo voy a dejar ahí por ahora y lo que voy a hacer es después usar estos caballitos porque también acá que estoy planteando el siguiente dilema si sabemos que entonces que la cabra hace eso y tenemos la del oso que tenemos el el brinco que hace que salte y estuneé obviamente que yo el oso todavía no lo tengo estoy juntando medallitas del clan para hacer la apertura del clan y tratar de sacar el oso entonces mi pregunta es que quieren que haga me guardo las monturas que tengo disponible tengo como 60 monturas para tratar de sacar la habilidad legendaria usando este método la habilidad legendaria del oso usando este método uso esas monturas para seguir subiendo la cabra y tratar de sacar la habilidad legendaria de la cabra o uso eso para tratar de sacar la habilidad legendaria del escarabajo si tres opciones oso, cabra o escarabajo las tres monturas obviamente que primero tengo que conseguir el oso pero a lo que voy es guardo todas las monturas trato de sacar la habilidad legendaria de cual de esas tres y al momento de estar subiendo este video voy a estar armando una encuesta en la sección de comunidad para que puedan pasar a votar entonces le voy a mostrar que este método es la forma que yo creo más conveniente pero no siempre funciona vamos a dejar unas imágenes fíjense acá lo estuve probando en la OBT con el escarabajo y como le digo siempre no es del todo confiable fíjense que ahí tenemos probabilidad de cosas si seguimos intercambiando seguimos poniendo al azar en este caso si ponemos intercambio a más seleccionamos otra montura al 2 tenemos solamente 30% de que suba de nivel pero bueno como le digo cuando no queremos hacerlo subir de nivel pasa que hay veces que si te sube si fíjense que ahí me sale una morada resistencia al daño pero a mí me interesa la morada yo quiero la legendaria entonces seguimos probando fíjense que como le digo puede ser que te salga bien como puede ser que te salga mal seguimos sacando estoy seguro de que hay gente que me dice que en el nivel 2 la saco si no es quiere decir que la legendaria si o si te salga en el nivel 4 fíjense ahí tuve mala suerte entre comillas la subí cuando no quería subirla a nivel 3 entonces ahora la F es que yo necesito empezar a tener monturas nivel 3 para poder seguir subiendo la montura pero bueno obviamente que tiene el lado positivo de que ahora cada vez que mezcle con otra montura a nivel 3 voy a tener dos intentos de conseguir la habilidad legendaria entonces lo mismo si seguimos fíjense otra montura a nivel 3 pero tengan en cuenta de que para yo conseguir una montura a nivel 3 tengo que gustar mucho de nivel 1 y nivel 2 y ahí miren eso usando en el segundo intento con montura a nivel 3 con muy poca probabilidad me suba el 4 y ahí ya es una cagada por el tema de que ahora obviamente que necesitamos monturas de nivel 4 para para subirla de nivel fíjense que bueno ahí uso al otro escarabajo que tengo lo subo primero de nivel y después obviamente que sigo intentando pero fíjense que ahí bueno pongo dos monturas al 4 y así todo me sigue dando el azar cualquier cosa menos la que yo necesito ahí ya estoy mezclando total es la OBT no pasa nada pongo de nuevo y sigue mezclando y la verdad que no me sale obviamente que como digo tenemos que tener demasiada suerte por más de que lo hagamos a nivel 2 a nivel 3 o a nivel 4 necesitamos mucha suerte de poder conseguir fíjense que me quedé sin montura me quedé con algunas al 3 al 4 y así todo no logré conseguir ninguna habilidad entonces esto es un método lo ideal para mí es usar vamos a hacer uno más usar monturas de nivel 2 y mantenerlas en nivel 2 ponemos siguiente mantenemos el caso humano no me interesa en este momento quiero la legendaria ahí bueno y sigue saliendo daño una más una más vamos siguiente mantenemos bueno fíjense que lo que le decía me acaba de subir a nivel 3 entonces ahí ya empieza a complicarse obviamente que yo le digo tengo la posibilidad de sacar ahora de a 2 habilidades pero ahora el tema es que yo necesito monturas de nivel 3 para poder conseguir para poder conseguir todo esto vamos a usar uno de estos lobos que ahí empieza a correr mucha importancia el tema del campamento norte cada 12 días sacamos un lobo nivel 3 yo todos los días voy a sacar las misiones de ahí para poder sacar ese lobito que me sirve mucho en este caso para subir la montura vamos a hacer un intento vamos a hacer dos intentos al 3 fíjense daño resistencia y todas esas cosas pero no está lo que yo quiero vamos a usar otro lobo al 3 que la verdad que no me interesa y lo seleccionamos y vamos con el último intento cruzar los dedos y ahí está la verga bueno pero para el norte me sirve un poquito la reducción y bueno resistencia pero bueno gente en montura F si me quedo ahí bueno me quedan varias monturas igual como digo tengo muchas en la base así que al momento de estar viendo este video vayan a sección comunidad y votan que hago guardo todas las monturas que tengo para el oso cuando tenga el oso y su vida de nivel las uso para tratar de subir los escarabajos y probar las habilidades legendarias de los escarabajos o sigo intentando sacar la habilidad legendaria de la cabra me lo dejan acá abajo en comentarios y van a votar en la sección comunidad como le digo así que y pudimos ver la técnica de cómo hay que hacer para poder subir o en tratar de conseguir las habilidades legendarias y tanto para la cabra como para cualquier otra habilidad así que espero que les haya salido el video que no se olviden de suscribirse activar la campanita y dejar un hermoso like nos vemos en el directo de esta noche un abrazo grande se cuidan chau